Amigos viajeros, bienvenidos a Moyendo. Esta localidad está en la provincia de Islay, en la costa sur del departamento de Arequipa. Partimos desde Tacna y en aproximadamente 5 horas ya estábamos ahí. Llegamos muy cómodos y sobre todo seguros en los buscama de Olturza, que también tienen rutas hacia Moyendo desde Lima, Ica, Moquegua, entre otros lugares de Perú. La ruta nos regaló paisajes preciosos de la costa peruana, así que fue buena idea ir de día y estar al lado de la ventana. En Malecón, Ratti, tuvimos nuestro primer encuentro con las playas arequipeñas y sus acantilados con formas muy caprichosas. Estos chocan con un mar que va entre azul profundo y verdoso. Lo rico de venir en verano fue encontrarnos con gente local y contagiarnos de sus risas y ganas de pasar un buen rato. Comónos con comida deliciosa, unas cervecitas y una playa preciosa. Vinimos a la que es la atracción número uno, que es la Caleta Catarindo. Es una playa pequeñita entre dos rocas gigantescas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, canchita. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Gracias. Vamos a comer canchita. Comé mi canchita. Ya. Venimos a consultar los precios aquí a Charly's, que es un restaurante y tiene un área súper grande, llena de poltroncitas, sombrías, rústicas. Está decorado súper bonito. En un rato vamos a pedir comida típica y disfrutar de un lindo día. De hecho, la Caleta está súper bonita, muy pintoresca, así que le vamos a tocar muchas fotos. La verdad está hecho de que esté entre dos piedras, te hace sentir como que estás así en un refugio natural. Y el color del agua está preciosa, ha salido el sol, es un lindo día que vamos a aprovechar acá en Moyendo. ¡Muchas gracias! 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 Toditito. El cuadro, hombre. La ropa mariposa, un chicharrón de pulgón. Y el perol, como se hace a Ocupa. Dicen que las gigantes piedras triangulares de Catarindo sirven para recargar las energías de quienes la visitan. Lo que es nosotros, salimos renovados, relajados y satisfechos. Como siempre, amigos viajeros, gracias por acompañarnos.